Gracias, que nervios, pero que lindo, gracias por la invitación Somos Mene y Monstruo, Rap Tron Feminista Abolir la palabra Dios desde cualquier punto y concepto Desde el catolicismo al moderno y antiguo misticismo Cuántos desastres en su nombre, genocidios, exterminios En el nombre de Dios, cuánta sangre debajo de cada iglesia Hasta en el pueblo más inóspito hay una iglesia puesta Hasta en el pueblo más inóspito de toda Latinoamérica Hay una iglesia puesta De repente nuestra voluntad impuesta por el poder Clerical, la iglesia decidiendo sobre los cuerpos Tienen ese derecho porque pagan por el silencio Encubridores de abusadores, curas, pedófilos, diciendo que no abortes Encubridores de abusadores, curas, pedófilos, diciendo que no abortes Podríamos llenar de toda nuestra sangre a todas esas iglesias O prender la fuego con nuestros incendios Desde la colonización, América y África Condenadas a su moral vaticano, el oro bañado Homofóbicos, transfóbicos, moralistas, asesinos, fascistas Del lado de dictadores, del lado de opresores Imponiendo esclavitud, justificando esclavitud Se dicen homosexuales antinatural El lesbianismo no le va a gustar a Tata Dios Mientras que el papa se pajea Mirando lesbos, porno, sof, miau En su casa de oro, en el Vaticano Roma y todo el mundo construido por esclavos Indios que de sus tierras fueron arrancados Indias violadas por el cuerpo y por la mente De la moral cristiana que sigue condicionando día a día Dentro de las cabezas de esta sociedad fascista Dentro de las cabezas de esta sociedad fascista Encubridores, de abusadores Curas, pedófilos, diciendo que no abortes Encubridores, de abusadores Curas, pedófilos, diciendo que no abortes Te hacen los pro vida y dentro de su historial Tienen cargadas a millones Aborto es vida para un epibi No somos reproductoras de mano de obra, no Nuestro cuerpo es el único comprometido Ya no queremos parir a personas sumisas Y ya no queremos ser sumisas de parir Abolir la palabra a Dios 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 Abolir la muerte Acá todas reunidas Aborteras, putas, fieras, insurrectas Nietas de las brujas Hijas de las brujas Brujas que no pudiste quemar Brujas Ah Estamos nerviosos muy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!